El tema ahora que les quisiera tratar es el de la prevención de la ceguera. Como saben ustedes, es una materia para algunos árida, pero sin embargo es el reto y ha sido el reto en toda mi vida, ya que al lograr detectar los ciegos que tienen cura, remediar sus problemas y luego rehabilitarlos a aquellos que son rehabilitables, ocupan el 80% de todas aquellas personas que están sufriendo de ceguera en América Latina. ¿Y cuáles son las estrategias? La de la catarata, su detección temprana y su diagnóstico y también el tema de referirlos a centros asistenciales donde pueden recibir una cirugía de alta tecnología bajo costo, que tenga la tecnología apropiada y que sea asequible a los pacientes. Y se han creado grandes centros oftalmológicos que se dedican exclusivamente a la detección, manejo y control de la catarata. Y con mucho éxito, no solamente en cuanto a la cirugía, sino en el seguimiento y el desempeño de sus cirujanos y las complicaciones se han reducido a una mínima expresión en estos centros. El glaucoma ya mencionamos que es por detección y es detección temprana, ya sea por tonometría, campos visuales y también requieren de un referimiento oportuno. Pero la gran epidemia es la retinopatía diabética. Nuestros países hoy día están envejeciendo, nuestros hábitos nutricionales no son adecuados, la obesidad, el síndrome metabólico se ha convertido en la regla y tenemos naciones como México que un 30% de la población está afectada por la diabetes durante su vida y donde el tema de la retinopatía diabética y la ceguera ha colmado a todos los centros de asistencia oftalmológica ya que la cirugía curativa, es decir, el láser, la vitrectomía, el desprendimiento de la retina es muy costosa, muy difícil cuando realmente pudiéramos evitar estas enfermedades. Finalmente, el Consejo Internacional de Oftalmología, llamado el ICO, International Council of Ophthalmology, ha creado una serie de destrezas a través de su ambiente y su portal académico que está en la web y que es de fácil acceso y ha logrado mejorar y superar la forma en que enseñamos la oftalmología en América Latina. Cursos, destrezas, laboratorios, cómo entrenamos a los entrenadores y publicaciones que están hoy día de manera gratuita, accesible a todos los residentes de nuestros programas de oftalmología. Y finalmente, los esfuerzos que ha hecho esta entidad, además de la IAPB, a través de su visión 2020, para tener publicaciones, publicaciones como el manual del técnico oftalmico, un manual que permite que el técnico obtenga las destrezas a través de una comunicación simple y escrita de cómo entrevistar al paciente, hacer la refracción, tomar la agudeza visual, hacer la tonometría e inclusive en el manual tenemos páginas para explicarle los instrumentos que debe pasarle al cirujano y entregarle al residente de oftalmología e inclusive las pruebas oftalmológicas que debemos de hacer, ya sea la OCT, la campimetría, la tonometría y el autorrefractor para detectar las más comunes enfermedades visuales. El técnico oftalmico multiplica la tarea del oftalmólogo, extiende su capacidad para ver pacientes, lo hace más eficiente y lo hace un mejor médico y un mejor distribuidor de la salud visual. Todos estos cambios en prevención de ceguera han hecho de América Latina un modelo para el resto del mundo, ya que podemos hablar de que tenemos la mayor cantidad de publicaciones, los más efectivos centros para el diagnóstico y tratamiento de la catarata y los índices de cirugía de catarata, de glaucoma y el tratamiento de rectorneopatía diabética son un modelo para el resto del mundo. Todo esto a través de los programas de prevención de ceguera que nosotros tenemos a través de la Panamericana, la IAPB y Visión 2020. ¡Gracias!